El Aula de Género La Universidad de Córdoba Y a partir de ahí Con la creación Sobre todo las profesoras Ana Freysa Y Carmen Calvo Fueron las creadoras de estas ideas Fueron las fundadoras Pues primero nos llamábamos Aula Interdisciplinar Ahora nos llamamos Cátedra de Estudios de las Mujeres Luego Cátedra de Estudios de Honor de Guzmán O sea, la cosa ha ido variando Pero la esencia ha sido siempre la misma Para mí el feminismo Ha sido un pensamiento Una emoción y una acción Que me ha dado la libertad Como mujer O por lo menos estoy en construcción De que me genere esa libertad Y creo que el feminismo sería también Para todas las mujeres y los hombres Una magnífica opción De desarrollo personal Me di cuenta de que había Que desde mi ámbito de la lingüística Que es mi profesión desde hace años Debía ocuparme Del tema del lenguaje Y sexismo Y a partir de ahí Pues investigué sobre ese tema fundamentalmente Bueno, mi trabajo en la universidad Ha sido siempre Desde una perspectiva feminista Yo he explicado psicología Y cuando se quejaban De que explicaba psicología feminista Yo decía que explicaba por primera vez La psicología del mundo total No de la mitad Creo que se ha abierto un camino Que como mis compañeras han dicho también Pues ha consolidado una línea Seria de investigación Yo quiero decir también Que la Universidad de Córdoba Ha estado siempre De una manera u otra Apoyando todas estas gestiones Con lo cual Pues de alguna forma También creo que El agradecimiento público Hay que dárselo Porque el esfuerzo El esfuerzo lo ha hecho Desde la unidad de igualdad De la Universidad de Córdoba Presentamos la candidatura En grupo De nuestras compañeras Porque nos parece Que haya sido un claro ejemplo De cómo debe construirse Una sociedad igualitaria Y de cómo se construye El pensamiento feminista El pensamiento feminista No se construye Desde la individualidad Sino desde el grupo Desde el apoyo Entre todas las personas Y ellas son mujeres Que han trabajado Desde la universidad Y desde todos los ámbitos En los que la universidad Se puede trabajar El feminismo Y la historia de las mujeres Ellas han trabajado Desde la docencia Han trabajado Desde la investigación Han trabajado Desde la gestión Y como no Y lo que es más importante Han trabajado Desde la transferencia De valores Desde la transferencia Del análisis feminista A la sociedad contemporánea Que por otra parte Tan necesitada está De este análisis De nuestra realidad contemporánea Y creo que El premio Es más que merecido A mis compañeras De la facultad Y de la facultad De filosofía y letras Porque han sido pioneras En introducir El feminismo Sobre todo El feminismo académico En la Universidad de Córdoba Creo que En la década En la que ya empezaron A trabajar Y a poner en marcha Propuestas igualitarias Era difícil Era un tema No comprendido Y creo que han sido valientes Y han sentado Las bases fundamentales Para que las generaciones Más jóvenes Pues hayan podido Tomar el testigo Interesarse Por este importante Ámbito de trabajo En el cual Tenemos que seguir avanzando Bueno Candelaria Sequeiro Caleli Para las amigas Después de su fallecimiento Sigue siendo Un punto de referencia Porque Ella fue Un ejemplo De vida feminista Pues Perteneciamos A departamentos distintos Pero en las relaciones Personales Tanto en la cátedra Como luego En la vida diaria Pues la verdad Es que ha sido Para mí Una mujer Muy cercana Muy activa Muy humana Y con un carácter Con una personalidad señalada Para mí Era un referente Y una amiga Trabajaba en el En el departamento De didáctica De las ciencias sociales Y experimentales Pero es que además Tuvo una proyección social Muy importante En el movimiento Ciudadano De mujeres Caleli Siempre significó Para nosotras Pues La amistad Como ella entendía La amistad Como entendía Ella El feminismo Un particular Sentido Del feminismo Y en ese sentido Pues Caleli Sigue siendo Un referente Para nosotras ¿No? Caleli Era una especie De luz Que iluminaba todo Tenía un extraordinario Y magnífico Sentido del humor Y luego era Dentro de una versión Divertida de la vida Era muy rigurosa En las investigaciones Que yo he hecho con ella Siempre era la persona Que no dejaba Ningún cabo suelto L ¿No? 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 Gracias por ver el video.